Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros Quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero Ahí la paciencia no existe, porque son bajaderos Cada tindida es culpable Si cayó por traición el dolor ¿Qué pasó con esos cuantos que alardean con su vida? Terminaron deshonrando el olor de nuestra esquina Y hoy ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la avenida Le quitamos los polinesios Y hoy arriba en la avenida Son marinas estas calles que se escogen con los años Escritas en un idioma que no entienden los extraños Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos en mi calle En la vida y la muerte bailan Por la cerveza en la vaina Soy de allí de los que sobreviveron Soy de allí, soy de allí, de los que sobrevivieron Soy de allí, soy de allí, de los que sobrevivieron Soy de allí, soy de allí, de los que sobrevivieron Soy de allí, soy de allí, soy de allí, soy de allí, soy de allí Guato junto, caucho con cuchara Y a veces con huevo Soy de allí El hombre sobreviviendo Alma de puerta Brazo de amante Pierna de calle Con este tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!